La Micaela se la recuerda por la forma en que eligió vivir y no por la forma en que la mataron. A nosotros eso nos genera muchísimo orgullo. Está eso en esta ley, pero creemos que nuestra función es llegar desde lo afectivo, desde lo emocional, que es una ventana para la concientización, una ventana muy importante, que es la función que a nosotros nos toca hacer. Y yo no he visto una ley nacional que haya tenido una repercusión como ha tenido la ley Micaela. El decreto reglamentario, en realidad, de la ley fue firmado por el gobernador el 9 de agosto, el día que Micaela hubiese cumplido 24 años. Micaela sabía de esa fecha y nos lo hizo saber, de que la habían firmado ese día por recordar a Micaela en el día de su cumpleaños. Son detalles que nos generan mucho orgullo, porque Micaela no está físicamente, pero por ahí lo que ella quería que pasara, me parece que en cierta medida está pasando. Micaela